Ven, escápate conmigo pa' que veas Lo que traigo dentro ya es sensible, ya ni creas Vengo directo del barrio de estrellas Raperitos, gánster que se creen ya las estrellas Que se creen que topan o podan con todas estas Yo nunca le llamo a nadie y las que me llaman son ellas Esperan el paquete o que le abra sus piernas Inhalo de la blanca o me porjo la verde Y porjate carnal porque el maldito tiempo es breve Y pase lo que pase, hoy cuento un desenlace Y no visto de traje, soy el chico que fuma y se mantiene con clase Hoy le paro el dedo a todos esos policías También hipocresías, no pudieron conmigo Y tomen este dedo a aquel que me llamo amigo Pero aquí le sigo, aquí a pesar de todo Problemas desde morro, yo, yo Suelto más, somos rappers de la calle que no han podido tumbar Matamos tu ignorancia y también a tu puto rap Flotamos con las naves que la vida forjará Pero póngase me verga que ha llegado el Furial One Adentro sea tu estilo y tu hippie, di hippie, ha Somos dioses de rap, tan pesado, variado Sonando los cuellos, tronando Pero el alucín nunca me deja, esto no acompleja Vengo como un capo, repartiendo mis rimas en donde quiera que ando Y saca la chevejón, vamos a quemar un blunt Inviten unas playdys y vámonos a un cantón A flotar en las nubes y ahogarnos entre el alcohol A grabar una rola, se retira este homeboy Se retira este homeboy Se retira este homeboy Bregoneros underground Cuatro bebidos Cuatro bregoneros underground Estadon 32 Desde la cueva Desde la cueva Ra, ra, ra El Furial One Roo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.